Seguro, yo quería subir, seguro. Voy a ver qué traigo, voy a ver qué traigo. Fácil, tiqueo, traigo. Seguro, José le toca. Seguro, José le toca. La última. La última, sí se pague, pero no la noté. Dos, seguí la planta. Eso fue después, seguí la planta, pero no la noté. Muy bien, muy bien. Por si quieren, contamos si está cuadrado todo. Agárrate, oye. Agárrate, oye. Agárrate, oye, loca. Ya, agárrate, agárrate. Yo defiendo de los míos. Timing, timing. Todo, todo, timing. Agárrate. Agárrate. Eso, eso, eso. Timing. Ya, puede ser, vamos. Sí, puede ser. Todo, todo. Por los combos. Ha hecho el combo, más arriba. Recuerden que es en el guinación directa. Muy buena, Semifilio. Muy buena, ya ves. Adorada. Sí.